Hola, os voy a enseñar cómo se toca la banda sonora del vídeo cómo cuidar las señas de la mano derecha. Esta es la música de fondo de la discusión. Y eso es todo. Aquí está la partitura. Música Y esta de fondo de cuando se enseña la maniquí con las limas de las uñas. Música Y aquí viene el tema del final cuando sale la flor. Música Son unas cuantas posturas. Esta es la primera. Con la cejilla, pellizco, tring, ching, ching. Música Levantando. Música Bien, ahora ponemos como si fuera un triangulito. Aquí, con el dedo cuatro, tres y dos. Tocamos la cuarta cuerda, pellizco, tring, ching, ching. Música Soltamos el meñique, tocamos con el primer dedo. Música Y aquí viene el acorde. Es un mi séptima. Música Con el meñique. Música Con la sexta. Música Música Y para terminar, vais a ver la partitura del fin donde sale la flor. Música Música Ahora habéis visto el guión para la banda sonora del vídeo. Bien, espero que os ha sido de utilidad. Música 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 Música